Aquí comienzo a cantar el corrido a un gran amigo Juanito él se llamaba Álvarez su apelativo Año del 47, 3 de mayo habría nacido En su pueblito el estanco, municipio de Almoloya Trabajaba noche y día, es como empezó su historia Las tierras que trabajaba, ya lo extrañan y lo añoran Año 2019, con mero 10 de noviembre No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue La muerte vino por él, cuando se encontraba alegre Juanito andaba temprano, con su ganado pasteando Nunca pensó que en su rancho, ya lo estaban esperando Una bola de maleantes, que a robar habían llegado Lo torturaron un rato, y después lo interrogaron Pero Juan era valiente, y nada le habrían sacado Era un hombre con honor, por eso lo asesinaron Con un balazo en la frente, su cuerpo se habrían llevado Con rumbo hacia la hortaliza, en un llano lo dejaron Qué dolor pa' su familia, fue cuando allí lo encontraron Ese pueblito es alitre, ya no lo volverá a ver En su por 78, y en su surito también Y sus mujeres hermosas, rezan y lloran por él Hay en Estados Unidos, un hijo llora su muerte Por el padre que ha perdido, trata de sentirse fuerte Le compuso este corrido, siempre lo trae en su mente Y sus mujeres hermosas, rezan y lloran por él